Sientes el dolor, conoces el dolor, tú hasta ceres su color ¡Oro yo quiero! ¡Ay, ay, ay, ay! Me ha encantado esta, es que me encantó en directo también Esta es tan limpia, brother, mirad Porque le viene, le viene en la cabeza, brother, esto es una maravilla Sientes el dolor, conoces el dolor, tú hasta ceres su color ¡Impresionante! ¡Oro yo quiero! Tengo más oro y tú cobre, no eres minero ¡No hay pero! Tres y medio ¡Eres un malapoca! En mi liga hay doce ases, en la tuya hay una jota ¡Oh! ¡Lo estoy ramentando! ¡Espectacular esta, eh! ¡Yo te digo, aquí he fracasado, fracasaste diez mil veces! ¡Yo te hablo de lo que tú eres! ¡Yo te hablo de lo que pareces! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Mira, mira, loco! ¡Y señores! ¡Qué buena, tío! Tres y medio Segundo, tres y medio que me saca Necros, eh ¡Wow! ¡Qué buena esa! ¡Oh! ¡Brutal! Tres y medio ¡No te vas! ¡Wow! ¡Increíble! 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 ¡No teimiento! ¡Anno en crecíble! ¡Marcelona! ¡Increíble! ¡Eh! ¡Qué bien usaba! ¡Se me acerca, eh! ¡Se me acerca en cuatro! Al lobo. Yo soy como Neymar, porque me estoy haciendo millonario con la imagen de este mono. Eso es un Bored Ape en FT, ¿ok? Bueno, gracias, Chuty, yo sé goles Yo la he pillado también, papo Si te consuelo Y hablando de eso Yo traje el track Que te conmueve Si vos te sentís el lobo, yo soy el crack del 29 Pero eso son barras Pero esa mierda Yo no necesito agarrar tiempo Pero esa mierda, este vato a los sumes Claro que soy el crack Por cómo la banda me consume ¿Viste el delivery? Que se aventó y a ti te hizo Claro que es Neymar, se está haciendo millonario Tirándose al piso 3 y medio De verdad, os lo juro Están siendo muy buenas rimas No estoy poniendo el 4 de verdad Porque no lo pienso